Hola chicos, pues nada bienvenidos, antes que nada muy bien que estaríamos viendo a la gente y a sus empresas con escala únicas en una compañía y empezamos después a votar y qué hacer y empezamos a votar después de algo de curiosidades entonces comenzamos a ver, a ver chistar entonces como que empezaron tanto el apellido como una tablaca Camacho es una buena pregunta porque si no me ha startup, pues no es todo es un hombre que acabó hace hace un buen trabajo y no tiene ningún detalle y botas y lo que ha buscado es transformar y no le hagas más fácilmente 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 para un parque de los pedazos pues así los más fácilmente todos los Quantum sí sin contacto sin efectivo y no los heίας y no le hagas más fácilmente porque no le hagas más fácilmente por un metro que está afectando es un antiguo paraίx viewers y luego lo hagas más fácilmente con una botón dos, tres veces cuando una sea いpre ways o polémica si no tiene una idea siempre como el casi cual es el cual lo que está que tiene en el caso de healthy saluda Gracias. 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 queremos como consumidores seguir comprándole a empresas que no tienen alma, que no tienen historias, ahora como consumidores queremos comprar historias y nosotros en Fabric lo que dijimos es bueno si dejamos a estos creadores de contenido solos haciéndolo pues seguramente a alguna parte van a llegar, pero si les damos herramientas seguramente vamos a cambiar el consumo, vamos a lograr que ustedes como consumidores o que mis hijos como consumidores en vez de comprar cosas porque están en descuento compren historias, esa es la historia de Fabric. Muy bien, muy bien, pero como comienza uno a pensar en una idea, uno a pensar en una compañía, ustedes que recomendarían que sea el paso siguiente o cual fue el paso siguiente de ustedes para conseguir los logros suficientes para llegar a la preocupación, porque creo que el reto más grande es decir que no pierde mi vida y que pierde mi vida y que pierde mi vida y que no va a dar ningún potencia, y que es una parte más importante es tener la visibilidad que tiene la parte de ustedes, a todos los espectadores, no crean que verán muchos porque pues, eh, No crean que verán muchos porque, pues, eh, no es, no es, no es, no es, no es, no es, no es. la verdad es que eran muy poquitos y yo creo que lo importante es tener las ganas y tener una idea muy clara, investigar el mercado, realmente hay ideas que son un nice to have y unas que son must have, identificar que el servicio o producto que estén ofreciendo realmente la gente lo necesite y una vez hay una charla que decía ¿cómo sabe uno que el producto que está haciendo la gente lo necesita? o tiene ese market fit que tanto buscamos los emprendedores y es si tus amigos, si le dices a tus amigos que te compren el producto que estás vendiendo y todos te dirán si yo te lo compro pero realmente que alguien saque la plata del bolsillo y la desembolse y te diga estoy dispuesto a comprar tu producto es algo que pues da una primera señal y el mismo mercado va a ir dándoles esas señales, si lanzan el producto, si inviertan toda la plata en publicidad, en mercadeo, en televisión y demás y no se mueve, no facturan como lo esperaban es porque algo está mal, algo no está funcionando y no tiene ese market fit que la gente está necesitando. Cuenta la otra parte. No, un poco apoyando lo que dice Manu es como buscar las diferencias pero las diferencias que sean relevantes realmente para las personas que nos están buscando y que nos están esperando y que tienen una mascota en el caso de la ICA, que es lo que realmente a ellos les importa y volvernos investigadores totales en todos los momentos de que es lo que les importa, que es lo que necesitan y darlo. Ok, bueno en el caso nuestro, todo siempre empieza y a todos nos ha empezado por lo mismo una idea, pero ideas hay muchas y lo más importante es identificar una idea que genere valor, entonces vuelvo al comienzo de mi conversación anterior, nosotros desarrollamos un producto que le ahorra tiempo a las personas y lo primero que uno tiene que pensar y me uno un poco a las palabras de Manuela, no necesariamente es mis amigos, primero yo, yo tengo esa necesidad o cual es mi mercado y ese mercado si es escalable y si hace sentido y si eso es perfectamente replicable y después del que uno tiene que pensar en el como, como lo voy a lograr, entonces ahí vienen unos retos muy complejos porque en el caso nuestro, por ejemplo es un negocio de, es un producto de base 100% tecnológica, entonces es muy difícil replicar cosas, hay que crearlas y en nuestro caso, los founders ninguno de nosotros sabe, digamos o se formó profesionalmente en tecnología, tenemos experiencia pero no nos habíamos formado, en ese orden de ideas pues te tienes que enfrentar a un jurgo de temas y topics que no conoces, pero tienes que tener siempre claro cuál es tu fin y cuál es el valor de lo que estás generando, el caso nuestro era el tiempo a través de una tecnología que permitiera a los vehículos pasar por peajes, comprar combustible, pagar parqueaderos, comprar productos y servicios de movilidad sin tener que sacar una billetera, sin tener que hacer colas, sin generar impacto medioambiental y ganando tiempo, fue un reto muy grande, pero cuando tú lo resuelves y cuando logras resolver primero que el producto haga sentido y luego el como y sales al mercado, ese primer paso requiere de un valor muy grande de parte de los emprendedores, Manuela por ejemplo me comentaba los ahorros, todos tenemos de alguna manera que empezar haciendo un compromiso patrimonial muy grande, en la escala que sea, pero el primer compromiso para el éxito es quemar los barcos, no puede haber plan B, este es el plan A y aquí van mis ahorros y aquí va mi patrimonio y mi flujo y mis negocios y lo que tenga detrás en pro de sacar esta idea adelante, luego cuando eso funciona pues se abren una gama de oportunidades que son las que seguramente profundizaremos más adelante y son oportunidades de fondeo, financiación y demás locales o externas con diferentes fuentes, mecanismos y tipos, pero allá no se llega si no hay un compromiso serio frente a la idea a nivel patrimonial, si no hay un compromiso serio de volver realidad esa idea y si no logra uno lo que tanto mencionamos nosotros los emprendedores tracción, entonces pues ese es el reto y el mensaje es, pues si uno va a emprender y si uno se va a meter en algo pues con los ahorros, con todo el conocimiento pero siendo muy honesto, esto si tiene sentido, esto si genera valor, esto si tiene impacto y yo creo que ese es el camino y la forma de financiarse, de conseguir los recursos y demás, si uno está haciendo bien la tarea y está logrando cumplir sus metas, eso está bien, pero también hay que ser muy cuidadoso como también mencionaba Manuela en el momento de identificar factores que hacen que pensar que esto no funciona, uno tiene que ser muy honesto con uno mismo como emprendedor, no hay un camino, hay mil y uno tiene que estar abierto a generar todo ese tipo de cambios, monetización, cómo monetizas a tus clientes, qué producto es, al principio uno piensa que es algo y termina siendo otra cosa, entonces estar muy abiertos, muy comprometidos y eso llega y sobre todo hay ecosistemas, hay muchas personas que ayudan, en Colombia ya hay una trayectoria importante en emprendimiento y eso ayuda muchísimo. Muy interesante. Mi historia es diferente porque yo era empleado y yo llegué siendo empleado, o sea yo creo que a mí lo que me pasó fue que me mamé de trabajar en Claro, era muy difícil, muy muy difícil y era muy estresante, si por ahí hay alguien que trabaja en Claro, marica, ustedes saben de qué hablo y la verdad yo estaba… No, no es patrocinador, no es patrocinador. Perdón, perdón, perdón. Por si acaso. Ah, no es, no es, no, qué mierda, mentiras, mentiras, 99% de cobertura. Y yo ya estaba desesperado, no sabía qué hacer, estaba buscando trabajo y yo tuve una empresa y me quebré de una forma súper espectacular, o sea como no lo debe hacer nadie y ojalá no les pase, pero siempre me quedé como con las ganas de volver a emprender y yo veía a todos estos adolescentes como estos cuatro que están acá y decía uy, cómo así que ahora les dan millones de dólares para probar cosas y a mí me tocaba ir a pedirle plata prestada al banco y dejar el carro en prenda y que mi papá me prestara plata y tenía muchas ganas de probarlo, pero yo tengo dos hijos y los colegios en Colombia son muy caros y siempre tuve miedo, o sea, siempre tuve mucho miedo y yo decía no, pues no lo puedo hacer, lo único que yo tengo para vender es el tiempo que yo tengo para pagar los colegios, la comida y demás, entonces estaba muy aburrido en claro, tenía mucho miedo, hablé con una amiga y le dije ayúdame a resolver eso y ella me dijo yo conozco a Felipe, entonces ahora Felipe les va a contar la historia como que un poco más romántica de cómo llegó a la idea, pero mi punto es y le pedí el micrófono a Felipe porque seguro muchos de ustedes son empleados y nosotros en las startups necesitamos empleados, entonces una forma de emprender no necesariamente es teniendo una idea súper innovadora y súper loca y voy a levantar cinco millones de dólares, no, métanse en una de nuestras empresas y van a ver cómo es el maní desde adentro y cuando ya vean cómo funciona eso, pues ahí sí, pruébenlo, ahora sí Felipe les cuenta lo romántico. Ese es el rol entre nosotros, José es el aterrizado, pero digamos que yo creo que no hay una fórmula para levantar plata, ahí, o sea, creo que cada uno encontrará su camino, en nuestro caso fue, conocí a María Manotas, una creadora de contenido, nos volvimos amigos y en un taxi le digo, Mari cuál es tu sueño, qué sigue para ti después de seguir haciendo pauta para otras marcas y me dijo, Feli mi sueño es crear mi propia marca pero no tengo ni idea cómo hacerlo, yo no sé crear una marca, yo no sé desarrollar un producto, yo no tengo tiempo para estar haciendo los despachos, la logística, el marketing, yo no sé hacer eso, yo le dije, yo sí sé hacer eso, dedícate tú a crear y nosotros del resto. Y de ahí, pues detonó todo un camino de haber levantado ya más de 3.6 millones de dólares en menos de un año, de tener 18 influencers ya con nosotros y de recorrer todo un camino, acá Manuela y Andrea son unas duras levantando plata porque han levantado mucho, mucho más que nosotros, pero al final yo creo que pueden coincidir conmigo en esto, para mí alguna vez oí y es 1% inspiración y 99% transpiración, entonces la genialidad es un chispazo y es un poquito, pero lo que tiene que venir acompañado es de mucha disciplina, alguna vez a un man por ahí le oí cuál es la clave del éxito y alguien levanta la mano y dice, no yo sé cuál es, no hay clave del éxito, pero el man dijo, es MFC y dijo, qué traducción no sé eso, movimiento frontal constante, pero yo prefiero decir, mover fuertemente el culo. Ok, buenísimo. Vengan, y cuál es ese momento en el que dijeron, bueno, me echo para atrás, no sigo más con esto y siguieron adelante y se dieron cuenta que ese es el camino. ¿O nunca dijeron me echo para atrás? Todavía pasa, todos los días. Todos los días te echas para atrás y sigues para adelante. Sí, pues me echo para atrás, en realidad uno no tiene esa mentalidad de no, no lo voy a lograr, sino no sé cómo, pero hagámosle y sigamos, pero realmente sí, todos los días nos acostamos, o por lo menos yo me acuesto diciendo, pucha, yo tengo dos hijas, mi esposo también es uno de los socios, entonces estamos con toda acá. Sí, sí va a dar, sí es, y realmente uno, pues, al día siguiente, sí es, y le sigue con toda y le da más. Por ejemplo, en el caso de José, que yo oí la historia de José alguna vez, es el típico caso de cuando un emprendedor se quiebra y siempre dice, si usted quiere ser empresario se tiene que quebrar una o dos veces, y ese fue su caso, ¿no? José se quebró, se fue más para atrás y que le quedó, quiso tener revancha. Sí, sí, o sea, yo creo que es culpa de mi papá, cuando yo era niño, sí, no, es culpa de la vaca, ni mierda, yo no. Cuando yo era niño mi papá decía, no, es que, o sea, ¿por qué ser empleado si uno puede ser independiente? Y tuvo una muy buena época, hizo mucho dinero, después tuvo unas quiebras horribles, pero siempre fue feliz. Entonces, yo veía a mi papá y yo decía, bueno, tiene mucha plata y es muy feliz y no tiene nada y es muy feliz también. Entonces, yo creo que hay algo dentro de cada persona y es como esas ganas de transformar algo, seguramente todos ustedes lo tienen. Y lo que yo sentí es que transformar algo dentro de una gran corporación es muy difícil, muy, muy difícil. Hay que negociar muchas cosas políticas, lamer, saber a quién decirle que sí, a quién decirle que no. En cambio, si ustedes hacen su historia, pues no. Y yo creo que eso fue lo que me mamó, esa sensación. Ahorita, y es muy clichesudo, porque uno dice, no, voy a ser mi propio jefe, ni mierda, ahora yo no soy mi propio jefe. Tenemos 30 empleados y los 30 empleados son mis jefes. Tenemos 32 mil clientes y los 32 mil clientes son mis jefes, porque si el domingo a las 3 de la tarde resulta que uno de nuestros creadores, una de nuestras marcas, quiere hacer una promoción porque le parece chéverísimo y se acabó el inventario, pues a mí me toca resolverlo. Entonces, yo creo que es como una convicción de, pues como de querer transformar algo más que cualquier cosa, ¿no? Chévere, chévere. Bueno, yo coincido en que todos los días, todos los días son un reto y todos los días son un, una posibilidad de renunciar, pero yo creo que, pues un emprendedor, un empresario nunca debe pensar así, como dice Andrea. Uno tiene que, de alguna manera, apagar ese sentimiento y seguir remando. En el caso puntual nuestro, pues puedo contar muchas experiencias. Arrancando no había viabilidad del producto. Y ya estábamos encima, con todo andando y el producto no funcionaba y no estaba funcionando y nos tomó mucho tiempo perfeccionarlo. Eso al final uno entiende que genera muchísimo valor, pero en el momento en que las cosas no funcionan y uno logra que funcionen, pues hay una frustración inmensa y un claro deseo de, o un impulso de renunciar. Pero yo creo que ese es el valor que hay que tener en el comienzo y durante todo el juego. Y yo coincido un poco con las palabras de, ¿recuerdas? José, José. De José. Y es, definitivamente la motivación es muy importante. Cuando uno tiene una motivación cierta detrás, en el caso nuestro, pues yo tengo la suerte de contar con un grupo de founders y socios que comparten una visión de crear. Y a nosotros lo que más nos nueve es crear y generar y hacer diferencia. Cuando tienes una motivación de ese nivel, no te asusta el dinero porque esa no es tu motivación, a fin de cuentas. Entonces eso te hace ser mucho más valiente y poder afrontar esos retos que llegan todos los días y llegan de diferentes formas. Hay retos económicos, hay retos intelectuales, hay retos políticos, hay retos comerciales. Todos los días hay retos y curiosamente, y esto pues es un cliché, pero entre más arriba estás o entre más has logrado, pues los riesgos se terminan siendo más grandes y las responsabilidades también. Responsabilidades con tu grupo de empleados que cada vez más grande, con tu grupo de inversionistas que está detrás creyendo en ti, con las personas que te han apoyado y contigo mismo. Entonces, pues eso nunca va a terminar, siempre va a estar ahí y yo creo que eso hace parte del ADN del empresario o emprendedor. Y yo creo que ahorita estamos viviendo algo súper interesante y de pronto me desvío un poquito. Y es que se está cuestionando un poco esa visión de los jóvenes que reciben millones de dólares para hacer cosas que no funcionan. Realmente tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo y si estamos generando valor y si estamos retribuyendo correctamente toda la cadena que nos permite transmitir ese valor a nuestros clientes finales. Entonces, yo creo que si uno tiene claras esas motivaciones, va a poder afrontar en el día a día todos esos retos y todas esas tentaciones a renunciar y a dejar todo y a tirar todo por la bordo. Yo tengo un hack, yo tengo un hack. La idea es que intervengan acá. Se me ocurrió ahora y me acabo de acordar de ayer. Yo creo que una clave son los socios. O sea, hay unos días en los que Felipe todo le sabe a mierda. Entonces, nada, llega y todo es una mierda, nada, lo vamos a lograr. Va a llegar a parquear y está ocupado el parqueadero. Se dañó la huella de la oficina. Pero ese día yo estoy feliz. Y hay otros días que a mí todo me sale mal y no sé, se cae un e-commerce o me regaña mi esposa. Alguna cosa pasa y estoy aburrido y estoy cansado, pero Felipe está feliz. Entonces, en Fabic tenemos un dicho, un lema que le cogimos al papá de Felipe y es si quieres ir rápido, ve solo, porque uno solo va rápido. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, ese es el primer hack. O sea, cómo en realidad uno sopesa eso con alguien. Y lo otro es, hay un meme que decía, yo no le digo mis sueños a nadie porque si no los cumplo, pues no me la monta nadie. Yo les diría lo contrario. Y yo lo hago con mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene seis años, se llama Federico, y yo me comprometo con él a cosas. Y entonces le digo, hijo, voy a lograr esto. Entonces, en los momentos en los que estoy remamado, estoy cansado, quiero mandar todo, pues digo, bueno, pues yo tengo que tener solvencia molar para en realidad decirle a mi hijo pues que lo logré y que estuve cansado y lo que sea. Entonces, una, no estén solos. Y la segunda, digan sus sueños y que les dé miedo decir, ay, yo dije que iba a hacer eso y no lo hice, qué oso. Bueno, y por ahí. Yo coincido totalmente con José y admiro profundamente a los fundadores que son solo founders, que no tienen cofundadores porque, como dice José, hay días muy duros y hay días de días en donde uno no ve la luz y necesita, como decía, apoyo de los founders que están en otro mood, en otro momento. Es un día bueno para ellos. Y uno de pronto ve un problema gigante, llega, se lo cuenta el otro y el otro lo ve así de chiquito. Entonces, ese apoyo también es muy importante. Y otra de las anécdotas del tema anterior que estábamos tocando es, yo creo que en nuestro caso, en Laical, una de las cosas más importantes del principio fue tener una visión muy clara. Nosotros desde el día uno teníamos el sueño de ser líderes de mascotas en Latinoamérica y éramos cuatro gatos en una sala sin plata, sin saber cómo lo íbamos a lograr, sin conocer de e-commerce, sin conocer de tecnología, pero teníamos la meta muy clara y la visión muy clara de que queríamos ser líderes de mascotas en Latinoamérica. Empezamos a tocar las puertas de los proveedores, de los clientes y demás y todos nos decían como, ¿y cómo lo van a hacer? Y nosotros por dentro como no tenemos ni idea cómo lo vamos a hacer, ni con qué plata, pero sabemos que lo vamos a lograr. Y creo que pensar como en el día a día, lograr cada paso, es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos pensando en grande. Me encanta, me encanta ese consejo de pensar en el día a día y ponerse una meta y llegar hasta allá. Para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, el consejo corto que le darían a cada una de las personas que nos están oyendo, a las personas que nos ven en digital y pues esta charla queda montada también en el canal del Be Happy Fest. Entonces, un consejo para todos, corto, ¿cuál es el secreto para ustedes ideal de salir adelante en este cuento y lograrlo? Creo que los han venido dando un poco, pero el reina, el consejo reina. Para mí, y lo iba a decir ahorita, no me quería poner romántico, pero estamos en el Be Happy. Toca. Pero coincido plenamente, a ver, yo ya también me he quebrado varias veces, podría quedarme ahí sí todo el Be Happy contándole, de eso sí que sé quebrarme. Y la principal lección es elegir mal a los socios. Y bueno, mis socios pasados, pues somos muy buenos amigos, pero hasta ahí. Y con José, pues encontré a la persona ideal. Es más, sin que suene a maricadas, pero esta semana estaba con mi esposa y me dijo, lo más valioso que tú tienes después mío es José. ¿Le puedo dar un abrazo? Abrazo, por favor, abrazo. Aplauso, aplauso a este par de socios que se quieren mucho. No, pero en serio, eso que contaba José es muy, muy cierto, porque es que además son unas emociones muy, todos los días como contabas Manuela y Andrea, uno cree que va a coronar y se va a comer el mundo, a la hora se va a quebrar, pero a las dos horas también cree que la va a sacar del estadio. Entonces sí necesita una persona que esté caminando con uno. Entonces mi consejo es, escojan muy bien a esa persona con la que van a construir, sea la empresa, sea su proyecto de vida, sea casarse. Eso es muy, muy importante, ese es mi consejo. Muy bien, muy bien, muy buen consejo. ¿Quién más? Manu, Andre, Camacho. ¿Alín? Bueno, yo creo que eso es demasiado importante. Creo que los socios es como número uno, que sumen en todo, que sumen en conocimiento, que sumen en valor de persona, que sumen, es como un mal matrimonio si uno se engancha con un mal socio, y ahí digamos que comparta también la visión, que comparta el acelere del día a día, que comparta, que a uno le ayude a salir del lodo en muchos momentos, que lo necesitamos todos. Creo que eso es clave. Y yo creo que otro aporte es como créansela, porque a veces, como les decía ahorita, muchas noches uno se acuesta diciendo, ¿será que sí estamos, si estamos al máximo o que nos falta? Como créansela y súmele un plus, siempre siéntanse inconformes. Creo que sentirse inconformes, pues mejor dicho, es decir, celebren las metas alcanzadas y todo, pero el inconformismo de alguna forma nos hace ver las diferentes formas de hacer las cosas y creo que esto es una nota, como sentirse, no acomodarse en ese lugarcito, sino siempre pedir más adrenalina un poco. Excelente, muy bien. Está pasando algo muy chévere y es que todos estamos coincidiendo en el tema de los socios, sin duda, en mi caso, pues, tengo la fortuna de compartir mis mismos socios, no solo en esta, sino en otras compañías exitosas y definitivamente es un valor muy importante, por los estados de ánimo, por los perfiles y eso termina siendo casi que como una relación de pareja, un matrimonio donde hay un fin común y se empuja todos los días para que las cosas funcionen, eso es importante, pero lo segundo que diría es el valor, el valor de creerse uno capaz de hacer las cosas y tener la valentía todos los días de no dejarse derrotar de los retos que tiene hacer empresa, de la forma y del tamaño que sea, porque no cesan y en la vida nunca van a cesar, entonces es importante uno mantenerse fuerte y valiente en el día a día y muy bien acompañado, claramente. Muchas gracias. Venga, le voto otro hack. Les va a votar los últimos dos así momentos de inspiración. Pero falta mano. Ah, claro que sí, perdón. No, pues coincido con todo sobre los socios, es clave y un dato ahí que nos daban en Silicon Valley es que el 95% de las empresas fracasan por los socios, por tener un mal socio y no por no tener plata o no tener market fit o no tener un buen producto, sino por la relación entre los socios, entonces eso es súper clave. Otro consejo que yo les daría es, si llevan años pensando en renunciar y en lanzarse al agua, háganlo ya porque cada día que pasa es menos probable que lo hagan, sobre todo si tienen deudas, hijos, colegios por pagar y demás, entonces háganlo rápido, fracasen rápido, fracasen muchas veces. Como decimos en el Be Happy, la vida es ahora, está la vida que tenemos y hay que tomar decisiones de vida. José, a cerrar, a cerrar y para el aplauso. Venga, entonces, lo primero es, hagan amigos y sean buenas personas, no sean… En la medida en la que ustedes se porten bien, se porten bien con sus empleados, se porten bien con sus proveedores, la gente los va a ayudar. Si son unas ratas, si pagan tarde, si no contestan el teléfono cuando los otros tienen problemas, de malas, nadie los va a ayudar. Entonces, primero sean buenas personas. Y el segundo que creería que es bien importante, brutos pero decididos, dejen de pensar, de hacer planes, nada, brutos, al ataque. Muchas cosas se aprenden haciendo y no hay, no, y qué tal si, qué tal si, no, qué tal si, nada, al ataque. Suerte. Venga, Julián, antes, solo una pauta y María Camila, lánzalo. Vea, les vamos a poner un video para que sepan qué es lo que hacemos en Fabric y usted seguro me va a regañar, pero métanse, ponle volumen, ponle volumen. José de Malas, pero le quiero regalar. Métanse a los que sean creadores de contenido o quieran volverse creadores de contenido, métanse a Fabric.io y de aquí al domingo escogeremos una persona, un proyecto para crearle gratis su marca, su producto y su e-commerce para que se lancen al aire y se vuelvan empresarios. Vamos, muchas gracias. Bueno, un aplauso para todos acá. Mari, nos ayudas a hacer una fotito acá. Eso es un bruto pero decidido total. Un imbécil con actitud. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está el señor que se parecía a Merlí? Si sabes que te pareces a Merlí, ¿no? Sí, sí. Gracias.